¿Qué tipo de equipo? Tarazona es un equipo muy bueno y lo especifico calidad técnica calidad técnica con balón calidad técnica con balón quizás junto con el Sarsen el equipo con más calidad del que nos vayamos a enfrentar hasta ahora riqueza táctica ofensiva sobre todo un equipo que le gusta tener el balón por regresar con ella y ser dueños del partido con el balón y con velocidad arriba un equipo que me ha encantado muchísimo pero bueno, en frente tendrá otro equipo que me ha encantado muchísimo estará en la labor pero resumo, Tarazona un equipo muy bueno y lo especifico calidad técnica de las que más que nos hemos enfrentado hasta ahora yo diría junto con el Sarsen riqueza ofensiva táctica y muy buenos jugadores Error, tres de hierba artificial los tres juegan en hierba artificial tanto Tarazona como el Ebro como el Osasuna B los tres creo que hasta ahora habíamos jugado dos hemos ido bien no hay que pensar por qué pero además yo creo que no es la pregunta idónea para esta semana para mañana por lo menos porque jugamos en casa y en hierba natural sabíamos el grupo ya desde septiembre el subgrupo y el otro subgrupo sabíamos de los campos que teníamos en el grupo nuestro y en el subgrupo otro no hay ni una excusa somos equipo de segunda B en la segunda B hay campos de hierba natural y artificial punto una de las claves va a ser que Gal sea un fortín eso suele ser complicado para todos los equipos digo jugar en casa es difícil ganar cualquier partido y tener rachas también con lo cual Gal es verdad que tiene que ser tendría que ser un fortín es una de las claves también por las que pase vuestro éxito a ver voy a hacer un par de lecturas al respecto normalmente todos los equipos antes de inicio de una fase de una liga incluso diría de partidos de ida y vuelta a eliminatorias siempre piensa que el partido casa o los partidos de casa que son claves fortín tal pero nunca se sabe pero nunca se sabe eso para empezar que creo que yo que todos los equipos del mundo o casi todos creen si es una liga si es una fase si es subgrupo si es una eliminatoria creen que los partidos claves son las de casa a priori sobre el papel porque has jugado más en ese campo pues que estabas más acostumbrado xxxx pero luego nunca se sabe qué partidos son las claves quizás el vivo aletí cuando vino aquí estaba diciendo me cago en el último partido y fuera de casa y tal y mira se ha llevado el gato a la hoja entonces nunca se sabe a priori sobre el papel sí pero a mí es que a priori sobre el papel no me gusta a mí me gusta la realidad ¿te va a condicionar el once que haya un partido tan cerca o lo del sábado será otra batalla? te voy a ser sincero con las bajas que tenemos estoy como para empezar el sábado vamos a jugar mañana primero y luego es decir te voy a responder de otra forma no va a influir el partido del sábado o que entre hoy días tengamos dos partidos en la organización de Baraña para nada ¿ya está? ¿ya está? no una pregunta solo que va afuera del...